Oye, oye, oye que se le va a hacer, un Gracie que sabe querer, que si se habla de fiesta no se puede contener, tírame un look y te amo con pumpe, siempre alegre, siempre cookie, I love you to you, yo soy más crazy que tú, prenda la music, apague la luz, que voy a pasar tus besos por bluetooth. Siempre viven comentando, y me entiendes a mi vida, pero no les hago caso, así se pasan el día, que si ando en malos pasos, sin conocerme mentira, ven como yo me visto, y ellos son los del atraso. Es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy, pero tú sabes quien soy, es que yo soy, que cosa, un loco, el loco que te gusta soy yo, es que yo soy, cálculame, es que yo soy, pero compréndeme, es que yo soy, soy un loco, el que te gusta soy yo, soy yo. Si yo vivo a mi manera, bailo lo que se presente, reggaetón, guaracho, mambo, con papá, no hasta merengue, solo quiero que comprenda, que no dejo de reírme, siempre alegre y caranero, porque así voy a morirme. Es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy, tú fanático a ti, es que yo soy, tú fanático a nosotros, es que yo soy, tú sabes, un loco, que a mi me encanta el alboroto, es que yo soy, de caballero, es que yo soy, eche pa' un lao, es que yo soy, y arrívense a la carreta, que vengo con mi tumbao. Mami, yo soy un loco, loco con una moto, loco con celular, celular que tira fotos. Mami, yo soy un loco, loco con una moto, loco con celular, celular que tira fotos. Mami, yo soy un loco sin papel. Yo soy loco, soy crazy Yo sé que te duele Bele, bele, bele Con Fiesta en Espuma patina los timberos de Cuba Los timberos de Aurora Los timberos de Yuma ¡V город! Un loco sin papel B ele, bele, bele B ele, bele bak Yo soy un loco sin papele, 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 yo soy un loco con una moto, yo como un celular que tira foto Un loco con una moto, un celular que tira foto, un loco con una moto Mami yo soy un loco, un loco con una moto, un loco con celular, un celular que tira foto Mami yo soy un loco, un loco con una moto, un loco con celular, un celular que tira foto Mami yo soy un loco, un loco con una moto, un loco con una moto, un loco con celular, un celular que tira foto Mami yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy un loco con una moto, un loco sin papele, yo soy 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 un loco sin papele, yo soy